8.10, 8.10, 8.10 9.10, 9.10, 9.10 9.10, 9.10, 9.10 10.10, 9.10, 9.10, 9.10 10.10, 9.10, 9.10, 9.10 Por qué no te doy algo, si la voz se va a lo mojado Por qué no te sea calle, pa' me llenar lo peor Por qué no te des Soy la noa, soy la noa, eres de Por qué no te quito, soy una persona Estoy conmigo, si me toca, pero Por qué no te quito, por qué no te quito Por qué no te quito, por qué no te quito Por qué no te quito, por qué no te quito Por qué no te quito, por qué no te quito